Mi labio primoroso, grite un beso deliciosos, y Dios sea tu feliz conquistador. No, hermana, no me dejes tu cariño, vida mía, que yo leo en tu mirada una promesa albercada. Mi labio primoroso, grite un beso deliciosos, y Dios sea tu feliz conquistador. Hoy pues vengo a confiarte, mi cuida, que a dejararte, mi amor, que es verdad. Hoy pues vengo a confiarte, mi cuida, que a dejararte, mi amor, que es verdad. Tu imagen, tu imagen, que yo en mi corazón llevo, olvidarla, no puedo porque de verdad te quiero. Tu imagen, que yo en mi corazón llevo, olvidarla, no puedo porque de verdad te quiero. No se amará, no se amará, no se amará, no se amará, que yo leo en tu mirada una promesa albercada. No se amará, 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 no se amará. No se amará, 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 no se amará. Tu peligro conquistador